¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy BlackTelestacee y bienvenidos una vez más al canal. Ya quedan menos de 10 días para que acabe la operación, así que hoy vamos a hacer una locura. He comprado 1000 estrellas para ver si nos tocan las mejores armas de esa operación. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver que nos toca. ¡Let's go! Y ya está metido el juego, así que vamos a comenzar chicos y chicas. Como os he explicado, he comprado ya las 1000 estrellas, 1004, con las cuales voy a abrir un montonazo de armas esperando que me toquen las mejores. Vamos a empezar, si os parece bien, por la de control. Así que chicos y chicas, voy a hacer un breve corte y vamos a ver que nos toca en la primera colección. Como veis, las estrellas han bajado un montón y es que he comprado un montonazo de skins. Ahora vamos a ver lo que me ha tocado, de hecho lo voy a saber junto a vosotros, pero vamos a analizar. Me he gastado en total unos 400 euros. Creo que con que me toque algo de aquí, esto vale 1800, o sea, esto sería monstruoso, pero con que nos toque algo de aquí ya estaría contento. Así que vamos a saltar la animación, 83 skins. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¿Mala? ¿Mala? ¿Muy mala? ¡Ay Dios mío! Por cierto, para la gente que se lo esté preguntando, Black, ¿estás haciendo las misiones de la operación? Sí, llevo 6 semanas y como os dije, planteo hacer todo en una semana. Bueno, al menos me están tocando azules, porque esto creo que es la segunda o tercera vez que lo hago. Y la verdad que antes no he tenido la mejor de las suertes, siempre era todo graces. Venga, va. Chicos, confío en vosotros, confío en que me estáis mandando vuestra... ¡Uh! ¿Esta es azul o morada? Esta creo que nunca me había tocado. Espero que me estéis enviando vuestra suerte, ¡por favor! ¡Ya va! Vamos, vamos, que me toque algo interesante. Veo mucho gris, muchísimo gris. Aunque esta es la operación en la que la roja es la más barata. Pero me hubiera gustado de corazón haberos traído una roja. No ha sido posible. Así que ahora lo que tenemos que hacer es volver a la tienda. No, me equivoco. ¿Dónde está? Aquí. Y ahora, turno de la Habok. Que si nos toca este AK sería más de 3.000 euros. Vamos a ver si tenemos suerte. 84 skins que están esperando a ser vistas, chicos y chicas. Tengo miedo. Quiero sacar algo por primera vez de una operación. Nunca he sacado nada. Vamos a ver si tenemos suerte. Veo mucho gris de fondo. Veo mucho gris de fondo. Veamos. Antes me ha salido como cosas azulitas. Que estaba bien. Pero bueno, ahí me ha tocado un azul. Es a Magnum. Pero chicos y chicas. Ahí, ahí, ahí. ¿Vosotros habéis sacado algo? Es la pregunta. Decidme en los comentarios si habéis sacado alguno de vosotros. Una skin que os haya salido rentable en la operación. Yo, de hecho, antes de despedirme de la operación. También estoy pensando en hacer como una recopilación. De los mejores unboxing que han salido en toda la operación. Eso sí. De mi canal seguro que no sale ningún... Uy, qué guapa está esta, eh. No la había visto esta P90. ¡Uy! ¡Una morada! ¡Al menos me ha salido algo! Bueno. Me ha salido una morada. Creo que es lo mejor que me ha salido nunca. Y fíjate que es triste. Vamos a verla. Y de paso voy a ver cuánto vale. En estado de minimal wear. Vamos a ver si vale más de 5 euros. Algo, ¿no? Que valga algo. ¡40 euros! Pues de puta madre. Bueno, menos es nada, ¿no? Es lo mejor de lejos que me ha salido durante toda la operación. Así que ahora turno de ir a por Ancien. De hecho, es mi colección favorita. Buscando esta M4-1S. También valorada en más de 3.000 euros. O si nos toca en la K, me encantaría para tenerla en mi inventario. Así que vamos a ver qué nos sale. Y aquí tenemos las últimas skin. 84. Y con esto vamos a despedir la operación Broken Pan. Chicos y chicas, vamos a ver si tenemos suerte. De momento estoy viendo mucho gris de fondo nuevamente. Porque claro, viendo antes el inventario, puedes entrever si hay alguna skin que interese. Pero por el momento no veo absolutamente nada. Quedan 64. Vamos a confiar. Vamos, chicos. Se puede. Un azul. Está guapa, ¿eh? O sea, es que fuera coña. En esta colección, en esta operación, se han sacado bastante rabo con las skins. Hay skins muy, muy bonitas y la temática también está bastante guay. Algo. Solo te pido algo. Una rosita. Otra morada, venga. Un azul. No sé ni qué pedir ya. Ay, chicos. Nos vamos al fondo. Nos vamos al fondo. Ay. Pues 84 por 6. 8, 16. 24. Son 252 skins, chicos y chicas. De las cuales haré contrato en directo. Mientras completo, como veis, las misiones. Ya la semana 6 también la tengo. Me faltaría... Bueno, la semana 6. Calla. Ah, la misión de guardia. Me falta 5 o 6 estrellas. Esto lo tengo que ver. Pero bueno, básicamente ya estamos, chicos y chicas. Más o menos a la mitad de las misiones por esa moneda de diamante. Así que dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Como siempre, espero que hayáis disfrutado de esta locura. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.